¡Hola Paco! ¡Hola Sammy! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¡Todo bien! Te voy a hablar de un país que no sé si conocerás Un país que está... A ver, a ver, a ver... Un país muy bonito, con vestigios culturales con unas playas increíbles y con una gente tremenda ¡La mejor! Te lo dice alguien que ha estado en casi 80 países ¿Sabes de qué país hablamos? A ver... ¡Túnez! ¡Túnez! Sí... Túnez, queridos amigos de Túnez Os quiero decir que sois muy afortunados Tenéis que, desde que os levantéis por la mañana, sentíos afortunados porque estáis en un país increíble, con una gente maravillosa, que todo el mundo en España habla bien de Túnez y yo, querido este invierno, ya puedo decir lo mismo. Tenéis que saber que en Túnez se ha quedado un pedacito de mi corazón y volveré a por él O sea, que nada... Espero veros a todos en Túnez y chicos disfrutad vuestro país maravilloso Como he dicho antes, lo tiene todo O sea, que nada... ¡Nos vemos! ¿Vale? ¡Vamos a Túnez! ¡Vamos a Túnez! ¡Túnez!